Ya estamos grabando Como estamos amigos Pues aquí estamos Ya estaba dormido ahorita Me dormí temprano ayer Estuvimos en el rancho este fin de semana Nos la pasamos ayer también ayer en el rancho Y cuando vengo del rancho siempre como que Duermo tempranito Y pues bueno, nada más quería comentarles Gracias a la gente que por su compra Aquí ya llegaron unos artículos Que les voy a enseñar para que vean Que bueno, ya mañana vamos a entregarlos Como pueden me preguntar a veces De todos los tamaños y este es del número 11 El número 11 Compadre Pancho Hasta ayer el tamolipas compadre Ahí va, mira, puro cocodrilo Amplio de aquí Tuvo amplio aquí por el empeine Para que no le quede muy apretado Y bueno el calce ahí por ahí del 10 Los pidió del 11 con empeine grande Para que queden bien moldeaditas Pues aquí están los botes compadre Ahí mañana ya se los entrego Y bueno, hasta ayer el tamolipas Puro cocodrilo original para que vean No vendo imitaciones Todo es 100% original Y este Y esta es la payera Payera tamolipas Por aquí este cinto piteado Porque a veces me dicen que si son Originales No son originales Aquí nomás chequen La verdad si puedes acercar ahí Ahí este ¿Dónde? Ahí le pica para que se aclare ¿Sí se ve? ¿O me acerco? Sí se ve Bueno ahí va Para que vean ¿Eh? Pita 100% original ¿Ya retiraron? Este va para Bahía Hermoso Tamolipas Ya la vez pasada les enseñé un cinto plateado También me damos nosotros a este plateados Este es un cinto ahora sí que 100% piteado Como pueden ver Es piteado 100% original Y bueno Está muy bonito De hecho a mí me gustó también Están muy bonitos los cortes Todo Que ven nuevamente por ahí ¿Van a que vean? ¿Sí se ve clarito? Por la luz no Por la luz no ¿Para acá? Bájalo tantito Ahí Ahí está ya Ahí está Porque vean 100% original Y este se va Para Bahía Hermoso Tamolipas Va llegando ahorita la mercancía Como les digo a todos Ahí tengan paciencia Andan muy retardados De repente los Detendidos Pero van llegando Van llegando Van llegando Mi cubrebocas Que también lo trae Lo trae aquí Pues este Y lo pongo a este lado Ahí de este lado Estas botas que van para Tula Estos zapatos De avestruz Ahí está Mira nomás Van para Tula Tamolipas Zapatos de avestruz Bien cómodos Y bien livianitos A la chamba les digo yo Desde el taco Y no están tan caros Sinceramente Y aparte Zapatos van a durar Un buen De ¿Cómo se llama? De De rato Estas botas para dama Que son muy solitadas También Van para Matamoros Tamolipas Para Matamoros Mira Son del 3 y medio La vez pasada Como les dije Me llegaron los del 4 Los cambiamos Pero aquí ya están Los del 3 y medio Por ahí para hacerse Los llegar Primeramente Dios Les digo mañana Aventamos todo Estos van por allá Para la frontera Y por acá Tenemos Estos van Paso La marina Ahí me habían pedido Por ahí dos pares De zapatos Ahora sí que son de avestruz También 100% de avestruz Por ahí se ven ¿Sí se ven? Como les digo Bien y bienitos Al padre compadre Por ahí ya llegaron Y también acá están otros Por ahí cargó dos pares Ahí están Miren Pura piel Igual una pura piel 100% avestruz Y originales Y bueno Ahí les encargamos A toda la gente Que quiera Recuerde También ahorita Ya van llegándonos Allá A A Georgia Ya ahorita llegan De hoy a mañana Ya llegan Bueno ya no llegaron Llegan yo por mañana Primeramente Dios Como les digo Están tardando como unos De 4 a 5 días La llegada Pero de que llegan Llegan yo Ya Así que Este Ya no Yo que más quisiera Que todo fuera más rápido Pero de repente Ahí se estaba teniendo Un poquito con los envíos Y eso que es Por líneas rápidas Pero porque está pasando Ahí como que más Atrones de repente Y cuando es piel Y todo eso Pues se van checando Por aduanas Y todo ese rollo Y bueno Pues ahora sí les mandamos Muchas gracias a toda la gente Ya están llenos En su marcasilla Mañana vamos a repartirlos Ah Préstame las blusas Que ya llegaron También hoy llegaron Más blusas Más blusas Con estampado De caballo Que ya como las pidieron Este Se los fueron bien rápido Y hoy nos llegaron También más Ahí si quieres A bien todas las dos Aquí Miren Son estampados Son estilo ¿Cómo se llama? Unita ya Si me quedan Se estiran Se estiran Es estirable Fresca la ropa Las playeras Este mira nomás Es uno de los que me gustaron También estas Estas Por ahí si quieren Como les digo Contáctenos por inbox Para atenderlos mejor Y mandarles todas las fotos Y todo Mira nomás Y por ahí se me molestó Una señora Que porque me lo ven Creo Es que todos me encargan Yo les digo Encargan Y depositan Y ya son suyas Pero encargan Y las separo Pero ya a veces Ni me contesta Entonces Por eso a veces No pongo ni presos Mejor los que les interesa Contáctenme por inbox Por ahí Pregunten Que es lo que les gustó Que es lo que quieren Y ya vieron Todo es 100% original Cintos piteados Cintos de plateado Así De hilo de plata Así Este también Como se llama Botas de todas las pieles Oye ando bien afónico Te lo me aliviano Botas de todas las pieles Y bueno Artículos por Marilis Que ya saben También por ahí Manejamos esa página Este Puros estampados de caballo Muy bonitas Ahora llegamos más Otra Esta no voy a llevar La pasada Mira Puros estampados de caballo Tengo que ver Todo lo que tenga que ver Con espuelas y caballos De caballos Pues aquí vamos a poner Bien nomás Muy bonitas Llegaron bastantes ahora Ay son de manga larga Bueno Como a tres cuartos No Se acorta Estas que llegaron Era nomás Son un poquitito más Entre mediana y grande Estas Y esta que está acá también De las más pedidas Había otra de estas Por ahí Ah bueno Por ahí les digo A las mujeres interesadas Por eso también Por ahí contacten Los por inbox Y por ahí los contactamos Este Esta es otra Está bien Ahí está Pero Ahí está Bueno Ya saben Aquí estamos Dios me lo bendiga mucho Este Ahora sí que por ahí Este Este fin de semana Por allá Vamos a andar También fuera Charmeando Pero bueno Una fiesta muy pequeña Este Ahí 100% familiar Pues ahí nos vemos Dios me lo diga mucho Próximamente Vamos a subir Más fiestas Más fiestas Más videos del rango Dios me lo diga mucho Y arre Porque se alcanzan Y recuerden Si quieren Zapatos Cintos Blusas Artículos Para darme por ahí Conácteos Y se los hacemos Llegar a su casa Dios me lo diga mucho Y arre Por esta casa